A ver, películas que habíamos visto Estos últimos Estos últimos días Desde el anterior directo, ¿vale? Desde estos sympathy for the devil, una peli de Nicolas Cage Entre las dos que tenemos pendientes De él, que salen este año Una es esta, que ya ha salido Yo no diré que es mal, porque no lo es Es una peli interesante, pero es cierto Que así en forma de resumen Ya dejo así que os digo lo que le pareció a ella Me parece que es una película que va del camino A Al camino B, olvidándose De darnos algo intermedio O sea, yo entiendo que tiene que llegar a un punto Es muy lineal, ¿vale? Sí que hay un pequeño punto que quizá te hace Oh, parece que respira, pum Y te hace una subida, pero muy leve Muy leve, y está bien hecha, ¿eh? Está bien actuada, es interesante No está mal, no es No es Willy's Wonderland en ese sentido De querer hacer una tontería a Nicolas Cage Sino que realmente pretende hacer algo interesante Sí, Nicolas Cage no hace de todo Pero se vuelve muy plano No hace del todo un papel serio Pero tampoco hace ese papel demasiado desenfrenado Y demasiado loco Aunque sí que tiene un par de escenas en ese sentido Y la verdad que a mí me hicieron bastante gracia Dentro de todo el lore y del contexto de la peli El otro proto lo hace bastante bien Es como si fuera una road movie Donde estos dos protagonistas van Están casi todo el rato en el coche Como dice Rotten del punto A a un punto B Que no tenemos muy claro cuál es Y que poco a poco en la película se va revelando Y que por lo tanto se va revelando cuáles son las intenciones Un poco de que estos dos se hayan encontrado en el coche Pero esa resolución, esa batalla final Ese punto climático no termina de llegar nunca Y acabas la película con la sensación de Ah, vale, pero esto ya me lo habías presentado desde el principio Ya está No va a haber una idea un poquito más desarrollada Una idea un poquito más compleja Como que le falta, pum, una chispita más Falta algo a esta peli Sí, una chispita más Con respecto, para mi gusto, al guión El resto de cosas están bastante bien Incluso puede resultar una película de estas entretenidas Para ver por la tarde Pero para mi gusto le falta un poquito de brillo Un poquito de chispazo De decir, venga, pues esto es Sympathy for the Deadly La mayor sorpresa del año, sinceramente Esta para nosotros ha sido la mayor revelación del año La descubrí viendo trailers en directo en Twitch Me pareció súper interesante el tema Esta es una screen live, ¿vale? Que de diferencia, es un subgénero Al final el funfootage ya lo podemos llamar como un género en sí De ahí salen subgéneros como salió el screen live Que es una película grabada por pantallas de ordenador Pantallas de móvil Vida en pantalla ¿Grabada o contada? Para que lo entendáis mejor Es que la película está contada a través de pantallas de dispositivos Ordenadores, móviles, cámaras web Esta película trata de cómo el Vaticano ha descubierto la forma de devolver a la vida a la gente Resucitar a la gente El Vaticano ha descubierto cómo Nos presentan ese futuro distópico Y a partir de ahí se desarrolla una trama Un thriller que la verdad es bastante trepidante Al menos así nos lo pareció a nosotros Con unas interpretaciones buenas Con unos personajes que tampoco están demasiado estereotipados Y con una resolución final Y una moraleja final Porque ya os podéis imaginar que esto tiene un poquito ahí de doble moral Pues la verdad que te lo describen todo bastante bien Para que entiendas qué pasaría Cuántas puertas se abrirían distintas Cuántos caminos habría Si se presentara un mundo donde realmente el Vaticano Tuviese la fórmula científica Para poder resucitar a la gente ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Quién estaría a favor? ¿Quién estaría en contra? ¿Se formarían grupos protesta? ¿Grupos a favor? ¿A quiénes resucitarían? ¿A quiénes no? Entonces bueno, te presenta un poco Te describe ese mundo Y de una forma pues muy trepidante Porque el screen life le va muy bien Así que aunque no seáis muy fans de este formato Yo os animo mucho a introduciros con esta película en concreto A ese formato Confessions of the Necrophil Girl Esta es la que os decimos que tenemos tanto jaleo Que no podemos... Eh, la portada es cojonuda Maravillosa Esta pelita que os digo que intentaremos subir esta semana Que tenemos problemas Que lleva 15 días YouTube Para revisarla y tal Pero el título es maravilloso o no Confessions of the Necrophil Girl Basado en una persona de verdad O sea, eso es lo mejor de todo Vale, Mother Maiai Mother Maiai es una peli también Que yo vi el trailer en directo Y es de las pelis que quizá más interés me ha creado De las que había visto esa semana Pues de las películas que más tenía ganas de ver Es una película en la que una pareja El chico ha heredado la casa Una casa de su madre que ha muerto Vale, se va con su novia a esa casa Y no saben si venderla o quedársela y tal Porque es su casa de la infancia Pero él no tiene buenos recuerdos con su madre Vale, es un tío que con su madre tiene una relación de mierda Eh, ¿qué ocurre? Pues que parece que cuantos más días pasan allí La novia empieza a comportarse Y hacer cosas que hacía su madre La madre de él Parece que la novia empieza a convertirse en la madre Es una película que tiene un toque kafkiano Incluso os diré, de la metamorfosis Tiene un toque de kafka Tiene un toque de thriller Terror no mucho Pero es interesante El problema es que le ocurre como a Simpathy for the Devil A mi parecer Es que te lleva de A a B De forma muy lineal Los pocos puntos interesantes que hay O te los ves venir O tampoco son tan buenos Como para que el espectador Pase una hora y 39 minutos Que dura, me parece Tan, tan, con tanto interés Ese es el problema de esta película A mi mira, sin embargo Te voy a contradecir en algo A mi si que me parece que es una película Como muy profunda Y muy, muy, muy compleja Que aborda Quizás hasta en exceso La psicología de los protagonistas Tanto, tanto, tanto Que al final te quedas un poco como Es como poco satisfactorio No sé si es algo positivo Para la película o no Para nosotros Yo como espectadora La verdad que me dejó con ganas Como de Como que no terminaba De concluir Tuve una sensación muy rara Con esta peli Es como que es incómoda Trata de ser perturbadora Pero no lo llega a conseguir del todo A pesar de que las interpretaciones Son muy chulas Y todo este rollo de la premisa De que ella se va a convertir en la madre Pues es bastante llamativo Y como se presenta en la peli Pues puede resultar incluso hasta terrorífico Crea mucho hype esta peli Pero luego es como que no es para tanto O como es una peli Lo que os intento transmitir Es que como es una peli Que se mueve tanto Por las sensaciones que cree en la audiencia Quizás a nosotros no nos ha despertado eso Que se supone que tiene que despertar Esta película Cuando entiendes Que es lo que ha pasado ahí Y por qué los protagonistas Se han comportado Como se han comportado A lo largo de toda la Creo que esa es la parte Que no termina de calar O que al menos a nosotros No nos ha terminado de calar Como para saber apreciar del todo Esta peli Y esa sí que la recomiendo Sí, yo la recomiendo Pero los actores son de 10 Son maravillosos Lo hacen súper bien Súper bien Transmite muy bien Lo que al final se supone Que te están contando en la película El mensaje que te deja al final La peli Que tampoco creo que esté Demasiado mascado Ni demasiado claro Es como que le tienes que dar Un par de vueltas Nosotros lo estuvimos hablando Un poco en casa Que estábamos también con su madre Y hablamos de Pues que es lo que ha pasado aquí ¿No? Es como que tienes unas cuantas teorías Y hablando entre todos Pues dices Ah vale Pues esto es lo que ha pasado El nombre de parte 4 Tokyo Videos of Horror Tokyo Videos of Horror Que sepáis que Bueno Vamos subiéndolas poco a poco ¿Vale? A medida que vais dándole like A los vídeos de Yamidouga Iríamos subiéndolas Son un montón Que lo sepáis Son 26 Llevamos la 1 La 2 La 3 La 4 La 17 Esas son las que hemos subido hasta ahora Muy diferentes todas ellas Esta la cuarta parte Creo Sin temor a equivocarme Creo que es la La que tiene los títulos La que tiene los vídeos Más interesantes Más misteriosos Pero no tan terroríficos Y a la vez El que menos CGI de baratillo Te mete de golpe Que no interesa en la mierda Y desde aquí De nuevo saludos Al amigo Kazuto Kodama Y a John Titor Por facilitarnos Facilitarnos mucho De poder ver estas Estas películas Las de Yamidouga Si no recuerdo mal Están en Youtube Si si están en Youtube De Deep Web Murder Show Eh Pinta que te cagas Yo vi este título Y corriéndome la descargué Y dije Buah que bueno tío Y vi este póster Y dije Buah voy a cojonar A 5 Viste película De cámara en mano Vale De la Deep Web Donde vemos las víctimas La camarita que llevan Las víctimas secuestradas Con el típico chat De la Deep Web O de la Dark Web Ahí chateando Si kill Mátalos Tortúralos Que peliculón Una basura Eso es muy mala Los efectos Lo cortan Cuando van a matar a alguien Cortan no solo De que corten a la persona Si cortan el plano No te dejan verlo La trama es bastante Chorra y tonta La idea De los que están Dentro de la Deep Web Pues si Está interesante Pero la peli No sabe hacerse No tiene forma De hacer Entretenido Lo fácilmente Entretenido O sea Aburre Lo que fácilmente Sería entretenido Por la mala actuación Por los malos efectos Lo único bueno que tiene Eso sí Esto lo defenderé Es que el chat Me parece realista No han hecho Esa típica página web Con Mil espectadores Diez mil espectadores Un millón De personas Viéndolo Mientras los niños Del África Están muriendo de hambre No Aquí no Aquí de espectadores De la Deep Web Son 25 23 Pagan con Bitcoin ¿Vale? Eso sí que se ve Un poquito más Realista Entre muchas comillas Cuando hablan de la página web Hablan de Thor Sí que es cierto Que para acceder A la Deep Web Esta de más del show Necesitas Que la web va cambiando Todo eso Se lo han estudiado ¿Vale? Han visto algún vídeo De YouTube De icebergs De la Deep Web Y han dicho Mira Así es como se hace Vale Hasta ahí lo compro Pero el resto es bastante torpe La verdad Poco que añadir Aparte de que no me acordaba Y acabo de caer Ahora mismo cual era Porque la había borrado De mi mente Acabo de caer Que era la que salía Mi amigo El protagonista De Rampage El Brendan Fletcher Bueno Unas cuantas Que son que yo he visto En Twitch ¿Vale? Greyfeng Contours 1 Greyfeng Contours 2 How's it? Pulecitos Fíjate que yo pensaba Que era buena idea De hecho Yo fui la que tuve la idea De que vierais esta Esta película Porque pensaba Que podría resultar bien Fui yo Fui yo Fui yo Visteis esta película Por mi culpa Yo realmente pensaba Que la podíais disfrutar Y que con un segundo visionado Las cosas positivas Que yo recordaba De esta película Podían compensar Porque si que recuerdo Que la idea es interesante Aunque la pelis malísima Las interpretaciones Eran horrendas Eso si que nos acordábamos Que era horrenda Insoportable Insoportable Pero yo tenía en la cabeza Que había alguna cosa Que era como Pues la idea está bien Copweb No se si como aún no hemos subido el vídeo No se si quieres comentar alguna cosa Yo la pasaría por alto De Willow Creek Tenemos ahí el vídeo Que va sobre el Bigfoot Es una película Que ya habíamos visto Pero que recordábamos Simplemente a una pareja En la tienda de campaña ¿Por qué grande lo digo? Tiene sentido Porque recordábamos Solamente eso Y bueno Que tiene cosas positivas Cosas que no están del todo bien hechas Pero que en general Bueno y que es un FUNFUTAS Relativamente bien hecho Básico Básico Y súper normal Pero bueno Los protagonistas Lo hacen de forma natural Parecen espontáneos Yo si os gusta El tipo de películas De Bigfoot Y demás Pues bueno Hablame Tenía la cara ahí De compungido Digo a ver Enfatizo Es un FUNFUTAS Pero no Es cámara en mano Claro ¿Vale? Al final no No encuentran las tintas Nadie encuentra las tintas Ni lo que hablamos un día Lo que hablamos tú y yo En el vídeo No sabía que se explicaba Eso por eso estaba recordando Hay momentos Que ellos están grabando Pero no están grabando Simplemente tienen la cámara en la mano Si que hacen Lo de apagar Encender y tal Pero hay momentos Que es un Esa cámara no tiene ningún sentido Que esté grabando Porque simplemente La tenéis puesta ahí Sin embargo eso Pues tampoco hace falta Que todos los FUNFUTAS Sean Sean puristas Y sean 100% realistas Para que la película Esté bien Y sea disfrutable Esto Esto Aquí son palabras mayores Este es el último vídeo Que hemos Desde luego Este póster a mí Rotten No me gusta nada Hay otro póster Muchísimo más chulo que este No sé por qué Escoge siempre este Te diré Dime, dime por favor Te diré Esto es Letterboxd Letterboxd Si quieres cambiar de póster Tienes que pagar ¿Qué dices? Sí Porque Letterboxd Tiene la suscripción De hacerte crítico de pago Y te dejan cambiar de póster Si no te jodes ¿Y aquí cobras entonces? No Aquí pagas Ah, pero no cobras Pagas para que tus reviews Sean beat Esta peli Tengo que daros las gracias A todos los que nos Nos lo dijisteis en comentarios Tío, miraros la de Home For Rent Porque yo sí que es cierto Que le había echado un ojo En blog horror Le había echado un ojo Que también lo decimos en el vídeo Que siempre lo decimos Os damos la pista Cuando no podemos ser explícitos De dónde verla Eh, yo le había echado un ojo Pero el póster La verdad que no me llamaba la atención Tailandia No es un país Que yo le tenga En exceso cariño Para el cine de terror Pero bueno Me lo dijisteis en comentarios Y como Es agosto Y agosto va bastante mal Eh, le dije así Pero mira Como no tenemos muchas pelis Eh, porque hay muchas pelis Que no subimos Porque podemos esperar a septiembre Que es cuando empieza a subir la cosa Son dos horas de peli Pero dos horas Pero de las mejores Que me lo he pasado este año Una película De verdad que va a estar en mi top Porque me sorprendió Todo lo que vi de ella No me esperaba nada Basada en un caso real Vale Que esto también tengo que avisaros El caso real es una noticia O sea, estoy investigando un poco De qué es el caso real De esta historia Y es una noticia El director vio una noticia Y basó la película en una noticia O sea, ni siquiera en el vídeo Hemos mencionado nada Del caso real Porque es de esas cosas Que, ah, bueno Bueno, una noticia Y hago una película No está basada en hechos reales Y no sé ni si se podría interpretar Que está inspirada Eh, Bigfoot Trap Vale, Peristeria 2023 Una película que De verdad Es para recomendar Pero, ¿qué problema hay? Que Es una película Que quizás A día de hoy En el canal No sé Pasaría demasiado Desapercibida Porque no es una película De terror Del todo ¿Vale? Es una película Es más profunda De lo que el póster Parece Es una película De un chico ¿Vale? Que trabaja para una Empresa Una editorial Que él graba vídeos Eh, mmm ¿Cómo puedo decirlo? Intenta hacer periodismo viral Periodismo de clics Esto lo vimos también hace poco En otra película Que no me acuerdo cuál era Periodismo de clics Y el tío Se le ha viralizado un vídeo Donde se ríe de una terraplanista Hay una señora terraplanista Él Le pega un vacile Así porque sí Y el vídeo ese se le espiraliza Así que la editorial Quieren que vaya a conocer A un señor Que ha montado una trampa Para Big ¿Vale? En pleno En el bosque Y quieren que vaya A A verle A entrevistarlo A grabarlo Para luego pues Tener muchas visitas Riendose De un chico Que cree en el Big Más interesante De lo que la premisa O el póster Te pueda Te pueda mostrar Yo voy a ser sincera Yo vi la primera secuencia Y dije Madre de Dios Que aberración Porque el Bigfoot Que se veía Parecía un señor Disfrazado O sea Horrendo Ni terror Ni nada Todo oscuro Una escena Mal construida La poquita sangre que vi También me pareció Chichinabo O sea Mala calidad Por decirlo así Y después La peli Pues tiene unos protagonistas Bastante entrañables Que te caen bastante bien Y dices Bueno Pues una trama Básica De lo típico De uno intentando demostrar Que Bigfoot Existe Y el otro intentando Captarlo con la cámara Varias discusiones De me crees No me crees Bueno pues El típico El típico patrón Y a mi Solamente esta película Le veo el póster Y me sale una sonrisa Por el final Reconozco que el tercio final Es lo que más me gustó De toda la peli Porque tiene Un mensaje que dar Un mensaje que Creo que es bonito O al menos en la película Con los personajes Que está contado Me resulta bonito Y que sea Y que digamos bonito No tiene por qué ser Un final Un final Poposo Ñoño Exacto Ni romántico Ni nada Simplemente es un final Que no esperaba Que fuera por ahí Que tuviese un poco más De profundidad adulta Que lo que la peli parece Para mi la peli No es la gran cosa Es entretenida Y sin más Si la destacaría Por algo es Por los protagonistas Por los personajes Quiero decir Entonces yo os recomiendo Verla Para ese final Para ver si sentís Esa pequeña emoción Esa cosilla Que al menos yo sentí De Ah Que chulo Estas Las dos siguientes Son muy rápidas Porque las quitamos Vale Ahora vamos a poner Dos películas Que quitamos Directamente Vale Os lo digo Esta era La película La tercera Película En tendencias En Netflix En España Yo solo leí No leí todo esto Yo no sé Ni que era en catalán O sea Era una película En Escape Room Veo que está Veo que está el tío Del hoyo Veo que está Joel Joan Que yo este actor Lo conozco Por una sitcom Catalana Que se llama Plash Bruts Vamos a verla Si es la número 3 En España Y como os hemos contado Antes Queríamos intentar Atraer un poco más Al público de España Y al final Bueno Escape Room Que bueno La premisa Te puede permitir Hablar de determinados juegos De determinadas trampas En ese sentido Para nosotros Es bastante fácil De estructurar un poco La reseña Y hace poco Hicimos también Una mexicana Que se llamaba Solo puede quedar uno Que también era un rollo Escape Room También de esto Y no fue mal el vídeo Y en realidad La peli estuvo interesante Hasta el final Pues dijimos Oye pues quizás Estamos en las mismas A ver Esto es algo Para los Sobre todo Para los catalanes Que estéis en la audiencia Que conozcáis a Joel Joan Que yo le dije a ella Lo primero Digo Hostia Joel Joan Haciendo una película española Me extrañaba mucho Este chico No sale De todo lo que sea Producción catalana Y todo esto No sale Pero claro Es que la peli es en catalán Yo no lo sabía Se me hizo tan raro Porque claro Tengo los subtítulos puestos Porque yo si que lo entiendo Pero ella no Entenderlo y leer La peli Ahora leo que está basada Una obra de teatro Ahora lo entiendo Porque es que la peli Está teatralizada Que te caras Demasiado O sea para mi gusto Teatralizada que te caras Las interpretaciones Están muy exageradas Ahora es que viendo Claro que es que está Más orientada al teatro Pues igual se entiende Un poco más Y que es una comedia Porque Netflix ponía terror No ponía comedia Es que todo esto Lo estoy viendo ahora Yo esto no lo había visto Exactamente el mismo personaje Que los que conocéis Flatbrook Es exactamente el mismo Es exactamente igual Actúa como si estuviera Una obra de teatro Es un personaje Que no 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 Si fuera una obra de teatro Actúa bien Pero una película No se puede actuar así Porque queda raro Queda extraño Los personajes son insoportables Todos Pero insoportables En 10 minutos de película Los diálogos Son Insoportables Y forzados Y son diálogos Hechos para que les den La subvención Para hacer la película ¿Vale? Porque si miráis Que necesita una película Para que tenga una subvención En España para hacerla Cumplen todos Y cada uno de ellos Con eso Y a cada uno que investigue Lo que estoy intentando decir ¿Vale? Porque es que Absurdo por todas partes Se la parlarà Perdón Perdón Digues Marina De què dones classes? D'enginyeria matemàtica avançada Collons No sé si t'he acabat d'entendre Estàs dient que no només et sorprèn Que una dona pugui ser guapa I intel·ligent alhora Sinó que a més a més et sorprèn Que el teu amic S'hagi pogut lligar A una dona així Tu volia fer un compliment A tots dos Està? Totes dues No sé si t'ha arribat Però jo no acceptem imposicions lingüístiques Heredades d'una societat masclista Que n'estem fartes De la dictadura del patriarcat lingüístic Que soc un sexista de merda Allò perquè no ho soc No, no Puta I soc súper feminista Súper, súper, súper Que te diga el piqui, cariño No, no Ja t'asseguro que jo no podria estar Amb un masclista de merda Sí Cuando vimos que el villano de la película Era un nazi Eh? Digo Oh, ya El cliché que faltaba Madre mía Fuera Entonces dijimos Pues vamos a ver Little Mayay Que también Little Mayay My Little I Little Mayay Como My Little Pony Esta peli Nos habíais dicho un montón de veces Es My Little I Yo esta la conocía del videoclub Creo que la vi en su momento Uno de los actores Es el gótico De Destino Final 3 Entonces bueno Digo Pues está bien Encima va de un grupo De chavales Que tienen que Están en un reality show Que tienen que estar Seis meses Encerrados en una casa Para ganar un millón de dólares La única condición Es que Tienen que estar Los seis O los cinco Todos los seis meses Allí Si uno de ellos se va Pierden todos Es como un gran hermano Vale? En los dos mil Dos mil dos Aparte que se ve como si fuera Del año 91 O sea se ve como Del ojal del culo O sea se ve muy 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 mal La película Se ve muy mal Se ve vieja Se ve vieja Se ve vieja Siempre vieja Que vieja se ve Que vieja se ve Pues si dura hora y media Vimos media hora Vale? Que lenta Que coñazo Que mal explicado El paso del tiempo Se supone que pasan Los seis meses En los cinco primeros minutos De película Actúan muy mal Los diálogos son súper tontos Y el conflicto un poco Que presentan Que bueno Como no lo llegamos a concluir Igual luego pegaba un giro Del copón Y era súper interesante No llegamos hasta ahí Pero el conflicto Que presentan Pues tampoco es nada Otro mundo Es como que parece Que los organizadores De esa casa O alguien Se está atendiendo Una trampa En el sentido De que están trayendo A la casa Cosas que le relacionan Con traumas O con errores Que cometieron en su pasado Algo que ya También pues hemos visto 25 mil veces Con los mismos perfiles De personajes Igual que aquí Y que la verdad Que tampoco nos llamó Mucho más tan tío Como para seguirla Ya os digo Igual ahora nos decís Pero es que A partir de ahí Es cuando la peli mejora Y cuando la peli se vuelve Una bestialidad Pues lo siento Pero no pudimos soportarlo Después de media hora Funció Vamos a quitar esto ¡Gracias!